¿Cuáles son las recomendaciones que nos hacen llegar? En coordinación con la Dirección General de Seguridad y Emergencia a través del 112 es que si aparecieran este tipo de algas en las playas, se comunicará a los responsables municipales que son los que finalmente deciden cuál es la actuación que van a proceder y se prohibiera el baño. En respuesta a saber si esa alga, ya se habían tomado muestras en Gran Canaria y se entendía que podía ser la misma. Y aquí en la isla de Lanzarote durante la mañana de ayer se tenían en el laboratorio de Las Palmas para detectar si había algún tipo de toxicidad, más allá de que podía darse, como en otras ocasiones ha dado, el contagio de rosaduras para la persona. Si a nosotros se nos haya notificado, desconozco que haya sido así la afección en personas en la isla. Este tipo de algas parece que son autóctonas de aquí, de las costas de Canarias, que la climatología que tenemos este tiempo, este tiempo de calma y las altas temperaturas ayudaban a su procreación en nuestras aguas y que se acercaran a las orillas. Pero que también me decía que se había dado en la isla de Gran Canaria en el día del sábado y habían desaparecido durante el domingo, que podía, igual que se, aparecían de forma inesperada por las propias corrientes de la marea y por algún cambio, como ya hemos visto esta mañana, de temperaturas, de lluvias y demás, podían desaparecer. Entonces, si esto es así, se está yendo a hacer una inspección desde esta mañana temprano por todas y cada una de las playas de las islas. Se está en contacto con los técnicos de salud pública por parte de la Dirección General, los que están aquí en Lanzarote, recogiendo también ese tipo de muestras y verificando que no haya existencia de las mismas de las playas y trasladando a los representantes municipales para que sean conscientes también de esta situación y toda vez que tengamos noticias de las decisiones de ellos, pues hacerlas también públicas para compartir con la ciudadanía y para la información y el conocimiento de los mismos. Yo no tengo ningún conocimiento ni ninguna constancia de que el consumo de pescado debiera de rusir más allá porque no hay esos resultados de las analíticas de las muestras que se han recogido de esta especie de alga encontrada en nuestras playas y hasta que así, no sé, hay que salud pública se pronuncie al respecto. Yo, por su parte, no he recibido ningún traslado a ese respecto, tampoco he conocido nada público por los medios en la idea. La no pesca es por una cuestión ambiental, el que el pescador no caiga al agua y se roce con el tema de las mismas algas y, bueno, es una situación bastante desagradable estar en la pesca con esa mantra, pero en principio no nos han trasladado que haya algún tipo de peligro y en el caso de que fuera, pues tendrían que hacernos los partícipes. Se ha dotado con las agrupaciones de protecciones civiles, complementando a los ya servicios de socorrismo que existían en las mismas y que estarán, bueno, pues hasta finales de este mes. En este caso, como lo que a mí me informan, ya digo que esto, yo creo que son cuestiones que tienen que trasladar al área de sanidad y salud pública, porque son ellos los expertos en este tema, pero yo entiendo que si la reacción tóxica es una dermatitis o, bueno, acudir al centro de salud más inmediato.